Eres refugio en tempestad Rodeado de autoridad Jesús, tú vences mi ansiedad Me llenas de tu amor y paz Anclado a tus promesas estoy seguro No temo al mañana, eres mi escudo Tú me sostendrás porque eres bueno Yo te alabaré Anclado a tus promesas estoy seguro No temo al mañana, eres mi escudo Tú me sostendrás porque eres bueno Yo te alabaré Oh, 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 oh Eres mi luz y mi salvación Menciono tu nombre y se va el temor Escuchas mi voz en la tempestad Que clamaba padre, eres mi paz Anclado a tus promesas estoy seguro No temo al mañana, eres mi escudo Tú me sostendrás porque eres bueno Yo te alabaré Yo te alabaré Anclado a tus promesas estoy seguro No temo al mañana, eres mi escudo Tú me sostendrás porque eres bueno Yo te alabaré Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí Para devorar mis carnes Cuando mis enemigos y mis adversarios Me atacan Son ellos los que tropiezan y caen Aun cuando un ejército me asedie No temerá mi corazón Aun cuando una guerra estalle contra mí Yo me mantendré en confianza Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en su templo Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada Al amparo de su tabernáculo me protegerá Y me pondrá en alto sobre una roca Pero una cosa estoy seguro Que he de ver la bondad del Señor En esta tierra de los vivientes Pon tu esperanza en el Señor Ten valor Cobra ánimo Pon tu esperanza en el Señor Camino Camino Confiado en ti Mi fuerza Viene de ti Mi roca Mi ayudador Tú eres Mi buen pastor Camino Confiado en ti Mi fuerza Viene de ti Mi roca Mi ayudador Tú eres Mi buen pastor Anclado a tus promesas Estoy seguro No temo al mañana Eres mi escudo Tú me sostendrás Porque eres bueno Yo te alabare Yo te alabare Eres bueno Yo te alabare Eres grande Yo te alabare Eres bueno Yo te alabare 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 Anclado a tus promesas Estoy seguro No temo al mañana Eres mi escudo Tú me sostendrás Porque eres bueno Yo te alabare Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.